Hola que tal estáis bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente yo soy naidai y bueno estamos aquí en overwatch decir que ha habido cambios en overwatch esport pero eso lo haré en un vídeo más concretamente de hecho lo más seguro que salga mañana porque quiero lo he visto esto de hecho lo he visto más temprano hoy en el día y la verdad es que considero que si mejoran eso si ponemos si si lo hacen mucho mejor lo de las regiones de los de los competitivos de la gente yo lo veo muy bien y yo veo que puede haber bastante futuro de overwatch pero eso lo voy a hacer en un vídeo más específico porque quiero leerme todo bien y quiero también informaros mientras tanto vamos a disfrutar de esta partida y busan busan que cuáles avales está venga ya que hemos puesto a sigma vamos a ver qué tal se nos da esta partida con sigma de hecho como podéis comprobar está empezada si os dais cuenta he cambiado ciertas cosas vale he cambiado ciertas cosas ya de de todo a ver ok ya que viene a por mí pues eso estoy cambiando cosas que estaba explicando se estaba cambiando cosas decirme si os gusta como están como están quedando los vídeos porque estoy dándole bastante caña de hecho voy a elegir a ramatra hace tiempo que no elijo a ramatra y me apetece también ay 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 no nos diga no os digo lo que es la impresión que me ha dado no os lo digo yo la estaba viendo y no sé con lo que estaba viendo pues estoy eso investigando un poco en los vídeos para traerlo también un poco más digamos con más dinámica no traeros siempre la cortinilla hay yo soy yo 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 dónde está dónde está está aquí está vale vamos a aguantar Tío Es que estoy con la Moira Que me está curando la pobre Pero Pero y el otro Y mi equipo Está demasiado para atrás Está demasiado para atrás Cuando te quedas sin nada Vale Vale Vamos a ver Tío es que no está mi equipo Mira es que mi equipo La están potenciando Me están dejando solamente con Moira Tío no se puede No se puede como no Vayamos para adelante Míralo Mira donde está mi equipo ¿Veis donde está mi equipo? Está ahí No se mueve Tío Tira para adelante Ayudarme Mira, mira, mira esto Mira esto Mira este Mira este Ven aquí Ven aquí Se me ha ido Venga va Y mi equipo Es que no se mueve mi equipo Si no se mueve mi equipo No me puedo mover yo tampoco Claro Nos tienen ganado la posición Ven a ver si con este puedo Vale Venga Uno menos Moira Messi Vas fuera Por favor Dime que vas fuera No No puedo Tío es que lo único que se me viene Es la La Moira detrás Tío El otro equipo Todo mi equipo Me lo veo que Tío Tengo una Sujón ¿Qué hace la Sujón Que no viene conmigo? Venga Yo oscuro en área Va Pero darle caña Darle caña Darle caña Tío Darle caña Darle caña Venga Venga Yo oscuro en área Pero si mi equipo No aguanta Solamente he hecho Dos kills Gente Yo creo que hay veces Que entras en una partida Me da a mi la sensación Todavía Que por más que intentes No se puede Me da esa sensación Os la da a vosotros También Hay veces Que a ver Por lo que sea El equipo contrario Está muchísimo Más unido Y no te puede dar Ni dos pasos Y ya estás Y ya estás otra vez muerto Que a mi me ha pasado partidas Que es muy frustrante Te frustra eso Una barbaridad ¿A quién elijo yo? A ver A ver A ver A ver Y si me pongo A enganchar A la gente Si me pongo A enganchar A la gente ¿Cómo estar? Estoy pensando No sé yo O me pongo A dar Puñetazos O si no Me cojo A la Junker King Que esta Esta está Que te cagas Una De estas Si sabes Llevarla Bueno Realmente Cualquier personaje Me voy a elegir A ella Y si no Cambio Al otro Personaje Mira Que discusiones Con esta Tío Esperar Unos segundos Gente Que manía Tienen La gente De salir Unos segundos Antes Esperarse Un momentito Ay Si que lo he hecho Yo bien Madre mía Bueno Me voy a venir Por aquí Me recupero Tío No me ha dado Tiempo No me ha dado Tiempo A retroceder Perdón Este Este ha sido Un fallo Mío Pero muy fuerte Muy 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 fuerte A ver Que tenemos Una Ornisa Pues voy a Combatir Contra Venga Yo voy Curando En área Y a mi Que me Curen Tío Si me Curan Tío Los tres Contra A mi Pero Mi Equipo No sale Es que Es que Que hago Hago La burbuja Para Proteger A todos La voy A hacer La burbuja Para proteger Los Tío No salgáis Por aquí Ven Por aquí A ver Si alguna Me hace Un Puñetero Caso Vale Uno Menos Va Hay Uno Menos Tío Es que Sabéis Que Ahí 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 Venga Mi Equipo Venga Que yo Os pongo La protección O Si queréis Espérate Que con Este Le doy Mejor Con El Creo Que Aunque Tenga Que Poner La Barrera Creo Que Lo pongo Menos Mal Es que Tenía Que Salir Yo Con Winston Tenía Que Salir Yo Con Winston Tío Tío No Pues What F Que Ha Pasado Que Ha Pasado Tío No Se Que Ha Pasado Tío Pero Ya Estamos Retrocediendo Otra vez Venga Yo Pongo Venga Yo Pongo La protección No Me Da Tiempo No Me Da No Me Da No 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 Puedo Gente No Puedo No Puedo Que Es Que No Me Siento Yo Voy a ver Si puedo Proteger Tío Venga 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 Dale 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 Ahí Está Uno Menos Venga Prefiero Que Se Proteger A Ella Tío Todos Hemos Venido Aquí Y Nos Hemos Quedado Solas Venga Venga Me voy A eliminar A esta Venga Venga Tío Venga 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 Yo te Yo voy Yo voy Yo me entrego Venga 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 Yo doy Yo doy Yo doy Yo doy Yo doy Venga 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 Ahí está. Tío, no puedo. Tío, no sé qué hace mi equipo que no me ayuda. Y han hecho buenas kills. No lo entiendo. Tío, no lo entiendo. Venga, venga, venga. Por si acaso. Venga. Tío, al cuatro. Cuatro segundos. Tío, esto no puede ser. Tío, ¿dónde vais? Tío, yo voy avanzando. Es que me da igual. Venga, vamos avanzando. Es que no iba a avanzar. Hay que avanzar el cochecito este. El tanque en este caso. Y cuanto más estemos juntos, más rápido. Ah, no, que están por aquí. Esto se está yendo. Venga, venga, tío, 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 tío. Que me tenga yo que estar aquí. Tío, 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 tío. Tío, no puedo, ¿eh? No puedo. Tío, 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 tío. Socorrito, socorrito. Que me creía que mi equipo me seguía. Ay, socorro. Ay, por favor. ay por dios ay que agobio que agobio en un momento gente ay por dios venga va agrupados tío voy a por la faria venga, 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 le hemos quitado venga, 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 venga por la, ahí está, la mercy está muerta ahí está también en cuanto caigas estás muerta vale, vale si acaba el tiempo, acabad con ellos tío, venga ahí está gracias ay que susto madame, la esta vas a salir de ahí vale, está fuera no sé si me he callado pero es que lo siento disculpadme uy, 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 uy creo que estoy súper concentrada aquí vale y ahora sí que sí gente estamos llegando uno menos ahí, le iba a dar protección pero no ha podido pero no ha podido gente vale 17 al final 6.000 6.000 6.000 de daño que me está diciendo que estoy trolleando si la pobre mercy os ha revivido muchas veces que decís que decís vale vale venga ha sido buena ha sido buena sí, sí, sí han sido buenas tanto este y este han sido muy buenas bueno pues gente a ver lo habré puesto pero por lo que sepáis habré puesto las las barras de tiempo vale gente porque creo que habré puesto dos partidas si no disculpadme es una partida disfrutarla ole uy que satisfacción cuando te sube así la barrita bueno pues gente lo dicho voy a darle a leerme todo de overworld esport también para hacerlo sabéis que es en el modo competitivo de hecho los canales de overworld ahora creo que creo recordar que se llaman overworld esport todos que de hecho a mí me ha chocado bastante pero creo que está muy bien vamos a ver si retransmite las competitivas es lógico que lo pongan y os lo mostraré en un vídeo pero gente me despido de vosotros nos vemos en un próximo vídeo muchísimas gracias por suscribiros por darle like por comentar por todo el apoyo que me dais de verdad muchísimas gracias y gracias por los comentarios tan de consejos y bonitos y de todo de verdad muchísimas gracias y ahora sí que se me despido con un chao chao y de todo Gracias por ver el video.